Un humilde al pesado de los cueros, el más puro sentimiento del alcohó Una vida dedicada a los rumberos, tallando madera y borrando tambor Soy maracas como de compadora, tan hermosa y con tal precisión Dios bendijo todas tus creaciones, pues puse en tus manos, el más puro sentimiento del alcohó ¿Cuántas noches de bailes nos brindaste? ¿Cuántas noches del más rico sabor? Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo va al confieso y que no muere el sol Dios bendiga por siempre en la memoria, amigo va al confieso y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol Te aseguro yo, son tu camarera, por eso tocan sonero y que no muere el sol La cuerda de platino 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 La cuerda de platino